Ah, yo me llamo Jorge Bonilla Lombeida. Me dedico a la elaboración de estos instrumentos de cuerda. Soy nacido en San Miguelo, en el que vivo aquí en Chapullá. De más de unos 60 inscribo aquí. Y en la construcción de la guitarra me dedico ya a unos 40 y pico de años. Música 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 Yo recuerdo lo que me hiciste mujer, corazón llora de tanta pena y dolor. Música 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 Me paso viviendo para olvidar mi dolor. Música 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 Música